Buenos días. Mañana como dice el Pastor Misael es el día de la salud. Y el Bernardo de Salud pues se le pidió tener un pequeño tema sobre la salud. Y pensando en un tema, el título de lo que queremos prestar esta mañana es el poder de las decisiones. ¿Cuál es el secreto de una vida cristiana victoriosa? ¿Cómo podemos ser contados en los que triunfarán de manera específica cuando venga Jesucristo? La oración es importante. La devoción matutina es importante. Identificar a otros de la Palabra de Dios es importante. Todos estos son elementos de suma importancia, ya que mediante ellos se establece una relación directa con Dios. Y sin la oración y la meditación jamás podremos triunfar sobre el pecado. Pero un discípulo de Jesucristo, Judas, no oraba. No se dio una relación personal con Jesús. No recibió el Espíritu Santo. Y hasta, como dice en Lucas 16, 17, 19, 17, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando lo reprendemos en tu nombre. Cuando nosotros tenemos nuestra oración, nuestras devociones, testificamos, y a pesar de eso, todavía caemos en el pecado. Podemos orar, podemos testificar, pero a menos que en nuestro diario caminar con el Salvador y estemos dispuestos a poner en práctica un principio que en esta mañana estudiaremos, seremos vencidos por el pecado, en lugar de salir victoriosos sobre él. Si aplicamos este principio, Dios nunca nos va a fallar. Si no lo hacemos, siempre vamos a fallar a Dios. Y este principio lo encontramos en la Biblia. Los invito a que abramos las secretas escrituras en el libro de Pedro. El primer libro de Pedro, en el capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, del mismo modo, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué pasó? Cristo terminó con el pecado. En este pasaje, Pedro no alude solamente al Calvario, porque los sufrimientos de Cristo, los más intensos que él tuvo en la cruz, fueron más espirituales que físicos. No lo mataron los clavos en sus manos. Los pecados de todo el mundo lo hicieron morir. Entonces, ¿cómo sufrió Cristo por nosotros en la carne? ¿Qué te parece cuando Cristo ayunó 40 días al desierto y venció por nosotros en tres áreas que nosotros necesitamos vencer también? Número uno, ¿sobre qué venció? Sobre el apetito y los deseos. Sobre la presunción y sobre el deseo de alcanzar la gloria terrenal. Por eso, dice ahí, mi mente, ¿qué? ¿Dónde quiere ir? A gimnasio. Pero el corazón, ¿a dónde? A los tacos. ¿Ve? O sea, la mente dice, haz esto que te conviene. Pero el gusto, el corazón, ¿qué dice? Pues di unos tacos. Cristo venció a favor del hombre soportando la prueba más severa. Por nuestra causa, ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esa misma victoria entrañaba otros resultados de los cuales participarán todos nuestros conflictos con las potas de las tinieblas. O sea, Jesucristo padeció en la carne logrando triunfos para que nosotros también podamos participar. Porque Pablo dice en Hebreos 4.15, fue tentado en todo, pero sin pecado. No le causaron sufrimiento a tentaciones. No tuvo hambre, no tuvo sueño, no tuvo sed. Dice en Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió mediante la obediencia. Jesús fue un ser humano como nosotros. Poseía una carne humana como nosotros. Y reclamaba las necesidades, por eso tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed. Y la única forma de soportar los ataques del diablo consintió en su disposición para sufrir en la carne, para ganar la victoria sobre el pecado mediante el poder de Dios. Esa es también la única forma que nosotros podemos salir victoriosos. O sea, el principio es hay que orar, hay que tener la devoción, hay que obrar, hacer la testificación. Pero cuando el diablo nos presiona, cuando cada célula de tu cuerpo te pide a grito la satisfacción de tu apetito, cuando tus hormonas te piden satisfacer tus inclinaciones, cuando echas humo por los poros, lo único que podemos hacer es echar mano de las promesas divinas de victoria y abrazarnos de ellas mediante una fe fría y desnuda. Vamos a tener momentos de terrible agonía. Nos parecerá que andamos con los nervios hechos de en punta y nos sentiremos inducidos a creer que estamos a punto de morir. Entonces, cuando nos parezca que ya no podemos soportar un momento más, la tentación se desvanecerá y gracias al poder de Jesús para la honra y su gloria, nos regocijaremos en las victorias que alcanzaremos mediante el poder del Señor. por eso, el ejemplo de Cristo nos enseña que todo mal deseo que tiene que ser vencido. Todo mal deseo debe ser vencido. No son nuestros apetitos los que deben dominar nuestra conducta. Nos toca dominar nuestros apetitos. la zona prefrontal que es el razonamiento debe controlar mi impulso, mi deseo, mi apetito, mi pasión. Por eso Judas dice en Judas 24 que es poderoso para guardarnos sin caída. Santiago 4 7 dice sométete a Dios. Resiste al diablo que te va a tentar. Un amigo te invitará a algo. Alguien te dirá no seas exagerado. Una vez al año no hace daño. Resiste y de vosotros que era el diablo huirá. Por eso Santiago 1 15 dice cuando nutres un deseo equivocado el pecado es concebido como un bebé y el pecado cuando ha crecido queda a luz la muerte. no tenemos deseos viles y apetitos impuros que constantemente nos apremian a pecar. Seremos víctimas inermes cuando somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. No. Podemos decidir expulsar todo pensamiento de pecado de nuestra mente y concentrarnos en que en todo lo que es puro y santo. ¿Quién decide hacer eso? Filipenses 4 8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay duda alguna si hay duda avanza en eso debes pensar. Debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos puros. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien pues acerca del hombre se nos dice ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Ese eres tú. El poder del dominio propio se acrecenta con la práctica. Lo que al principio te va a ser difícil se vuelve fácil con la práctica hasta que los buenos pensamientos y acciones llegan a ser como habituales. Si tú quieres si tú lo deseas puedes apartarte de toda cosa vulgar toda cosa degradante y elevarte hasta el alto nivel donde gozaremos del respeto de los hombres y el amor de quién de Dios eso quien lo decide quien lo decide nosotros tomamos la decisión pero cuantas veces en lugar de expulsar el mal pensamiento lo alentamos lo alimentamos y disfrutamos y disfrutamos de él si pensamos en una acción prohibida el tiempo necesario finalmente lo haremos y eso para Dios que es pecado por eso por eso santiago uno doce dice feliz bien aventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido esa tentación que le hace la inclinación a hacer algo que no le conviene que le da un bienestar momentáneo nada más un placer momentáneo nada más cuando soporta la tentación porque cuando haya resistido esa prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le han cuando las pruebas vienen a nuestras vidas cuando pronto olvidamos que Jesús es nuestro Salvador que trae esas nubes está brillando el sol de justicia los hay que estar cerca de nosotros para alentarnos y darnos la fortaleza por su Santo Espíritu por eso deseo decir al desesperado mira y vive espera en Dios sobre pues sobre la cruz del Calvario ofreció un completo sacrificio por ti Jesús es tu amigo no te va a rechazar el redentor del pecador es nuestro Señor Jesucristo por eso vuelve los ojos en vez de verte a ti mismo vuelve los a Jesús quien está intercediendo en el trono de Dios por ti escucha sus palabras el que viene a mí lo haré que descansar al que viene no lo he hecho fuera por lo tanto la tentación por muy fuerte que sea no puede excusar el pecado no importa cuán grande sea la presión ejercida sobre el alma la transgresión es un acto de nosotros no hay poder en esta tierra en el infierno que te obligue a nadie a hacer el mal Satanás nos ataca en los puntos débiles pero no necesitamos ser vencidos aunque el ataque sea inesperado severo Dios ayuda para vencer y fuerza en la hora de mayor necesidad cuando el desánimo abruma tu alma entonces Jesús viene cerca de ti en la hora de mayor necesidad del hombre es la oportunidad que Dios tiene para ayudarte por eso nada nada más produce resultados óptimos si seguimos cayendo es porque no hemos sufrido en la carne con fin de triunfar es tanto más fácil fracasar aunque cada vez lo hacemos se hace más difícil recibir la siguiente vez antes de mucho sin que siquiera nos percatemos de ello nos encontramos bajo el control de Satanás y ni cuenta nos daremos por eso Satanás tienta a los hombres para que se abandonen sus apetitos porque esos apetitos no solo en la comida no solo en ese elemento de la alimentación el ejercicio la falta de agua el desvelarse los apetitos tu inclinación dice debilitan tu cuerpo y ofuscan nublan tu entendimiento porque al tener la mente entenebrecida Satanás nos engaña y nos estudia con facilidad hay una experiencia en la joven ella tuvo un problema muy fuerte con el uso del vinagre y en el libro sobre régimen alimentario página 582 dice la siguiente experiencia había tiempos que yo estaba en una situación similar a la suya en algunos aspectos había complacido mi deseo por el vinagre recibí con la ayuda de Dios vencer este apetito luché contra la tentación determinada no ser vencida por ese hábito por semanas estuve muy enferma pero continué diciendo una y otra vez Señor el Señor lo conoce todo si muero que muera pero no cederé a este deseo la lucha continuó y me vi agudamente afligida por muchas semanas todos pensaban que era imposible que yo viviera puede estar seguro usted que los que buscamos al Señor con mucho fervor se ofrecieron oraciones más fervientes por mi recuperación continué resistiendo este deseo del vinagre y por fin vencí ahora tengo una nueva ahora no tengo ninguna inclinación a probar nada de esa índole esta experiencia ha sido de gran valor para mí de muchas maneras obtuve una completa victoria esta es una manifestación de la salvación por obras era legalista será aceptada en el cielo porque logró su victoria sobre el tomar vinagre la respuesta es no esta experiencia es un ejemplo de padecer en la carne con el fin de obtener victoria para Jesús muchos a esto llaman legalismo tal vez diremos no era necesario sufrir de ese modo debería haber bebido todo el vinagre que quisiera oportunamente Dios le conseguiría la victoria hasta que eso suceda sus luchas y sufrimientos no son otra cosa que un esfuerzo por obtener la salvación a través de las obras pero esta clase de pruebas y sufrimientos no son evidencias de legalismo realmente es una forma correcta de reclamar y recibir las promesas de victoria que Cristo nos hizo a pesar de la miseria y el dolor pues quien ha padecido en la carne con que terminó con el pecado Isaías 1 y 6 dice lavados limpiados quitar la maldad de vuestras obras delante de mis ojos cesar de hacer el mal todo hábito que no promueva el funcionamiento correcto de mi cerebro de mi cuerpo degrada mis facultades más elevadas de mi mente las más nobles pero vosotros podéis someter toda emoción toda pasión al control en serena sujeción a la razón y a la conciencia entonces Satanás pierde el control de tu mente por eso el cuerpo debe obedecer a la mente y no la mente al cuerpo todos los que quieran alcanzar la mente es la que gobierna la razón Dios nos hizo seres racionales nos habla como seres pensantes por eso esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental vigor mental que los problemas no te agobien porque tienes fuerza en tu mente que Dios te la da fuerza mental una percepción de tu realidad como pecador espiritual que nos hará habilitar para comprender para entender para asimilar incorporar y practicar lo que dice la palabra de Dios no solo es escuchar leer repetir sino incorporar en mi mente introducirla procesarla entenderla y practicarla puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para que versículo 2 de 1 Pedro 4 para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres sino conforme a que cosa la duda de quien de Dios el resto de nuestra vida natural no vivir en la carne como ser humano no redimido en concupiscencia de los hombres malos deseos pasiones que te inducen a los hombres a pecar porque la vida del que terminó con el pecado si un curso completamente nuevo su voluntad está sometida a la voluntad de Jesucristo de Dios así como la brujo lo obedece al polo magnético no anda conforme a la carne a todo aquel que hace la voluntad de Dios se le promete eterna comunión con el algunos pecados desaparecen cuando uno se entrega a Dios pero hay otros que están adheridos a nuestro ADN nos inducen a cometer pecado pero Dios nos ha prometido que triunfaremos es su promesa es su promesa vivir no en el pecado sino vivir como obedeciéndola a Dios saben muchas personas piensan que todo lo que el mundo ofrece te da felicidad yo como médico lo veo gente que tiene todo supuestamente para ser feliz y en vidas miserables vidas vacías caóticas por eso Dios dice en mi corazón he guardado tus dichos para que cosa para no pecar contra ti no mire como dice el versículo tres como en el tiempo pasado basta ya de hacer como en el tiempo pasado Dios no quiere que seamos como los gentiles que tiene libertinaje el desenfreno las concupiscencias embriagueces orgías disipaciones abominaciones idolátricas por eso cuando dice la Biblia dejando esas cosas de tu pasado cuando tú haces eso dice el versículo cuatro a los que te ven que te dicen que raro no se ha exagerado mira nada más el santito verdad mira como cosa extraña los inconversos por lo general no ven las inmensas ventajas y bendiciones de la conducta cristiana tienes paz en tu mente duermes tranquilo confiado en Dios que te cuida todo el momento de tu vida no saben eso y por eso se quejan y se quedan atónitos cuando a los que antes se comportaban como ellos ahora son cristianos y se apartan de esas amistades de esas situaciones que los hacen pecar como antes la vida de los no cristianos es una búsqueda incesante de placer para complacer sus deseos corporales porque creen que el hombre solo encuentra satisfacción y felicidad en lo que el mundo te ofrece para esas personas es una necesidad incomprensible no satisfacer esos deseos naturales ya sea comiendo o bebiendo o satisfacción de su complacencia sensual pero el cristiano debe guardarse sin mancha en este mundo porque el que quiera ser amigo del mundo va a ser que el amigo de Dios Santiago 4.4 por lo tanto los creyentes deben sorprenderse no sorprenderse cuando el mundo que va a ser lo va a aborrecer lo va a criticar porque la el mundo el mundo actual está en una ola de desenfreno libertinaje que contrasta con la inmaculada pureza que rodea a los cristianos a los hijos de Dios por eso cuando ve una persona cristiana que vive lo que predica los ultrajan los insultan los irritan los maldicen porque piensan que se sienten superiores a los demás al no participar de lo que todos hacen este falso concepto pagano con frecuencia enciende la chispa de la persecución y es como cuando nosotros podamos incorporar lo que lo que sabemos es cuando vendrá la persecución por eso hay una promesa porque nadie creció en un lugar perfecto pero aun cuando el carácter aun cuando los hábitos aun cuando las prácticas que mis padres me enseñaron hicieron en mi un molde de mala calidad inferior si las lecciones que me dieron mis padres o donde yo crecí en la infancia y en la juventud hicieron en mi una persona de un carácter deficiente no hay que desesperarnos el poder de Dios puede transformar metamorfosis las tendencias heredadas y cultivadas porque la religión de Jesucristo te eleva nacer otra vez significa una transformación metamorfosis un nuevo nacimiento en Cristo Jesús de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas y mi deseo hermanos estamos en los tiempos finales de este mundo y es necesario como dice Isaías ya es tiempo que nos definamos ya es tiempo que hagamos un compromiso para estar con quien al lado del Señor Jesucristo y aprender todos los días y poder por su gracia vencer nuestras tendencias heredadas y cultivadas que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga nos bendiga y nos bendiga nos bendiga